¡Muy buenas gente! Bueno, tal y como dije en el anterior vídeo de Plants vs Zombies, he conseguido ya la llave envuelta a casete de neón y vamos directamente a ver el pantano del jurásico. Nuevo mundo, vista previa, utilizamos la llave, vamos a abrirlo y vamos a ver qué hay aquí, qué hay aquí. Venga, tiene cuatro guindillas de estas de dificultad, es decir, es uno de los niveles más difíciles de aparecer, tenemos un evento ahora mismo, evento partida, evento partida, evento partida, va, partida. Vamos a probar el jurásico, hemos venido a probar el jurásico, con lo cual no podemos ahora distraernos con otras tonterías. Vale, a ver, a ver, a ver, tus oreos, mis sensores indican que viajamos no sé cuántos años al pasado, esto es antes de que yo naciera, correcto, bla, 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 ven. Aquí estamos y... vale, o sea, ahora los zombies llevan como una especie de cosa de piedra, un casco de hueso de triceratops. Vale, bueno, parece que es bastante... o sea, no parece que haya ningún zombie que haga nada raro. ¿Qué hace esto? Repele zombies a otras líneas. ¿En serio? O sea, que si llevo esto y esto... ¿Me dices que puedo? ¿Y esta qué hace? Dispara guisantes pesados que aturden. Joder, qué guapo, ¿no? Vale, a ver, me voy a pillar esto, esto, esto y... Y, 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 y... Me queda una más que poner, que yo creo que van a ser, va a ser, va a ser, va a ser la mantequilla. No, este. Sí, esto, así está bien. Venga, a por ellos. No seleccionaste ninguna planta productora de sol. Ya decía yo que se me olvidaba algo. Vale, pues quita esto y vamos a poner una planta, una planta que produzca sol. Estos. Venga, ahora sí, a por ellos. Ya decía yo, digo, es... muy bien. Vale, a ver, no, vamos a ignorar eso y vamos a ir plantando de estos. Oye, quiero, quiero saber cómo funciona la cebolla esa, el ajo que repele zombies a otra, a otras filas. Porque me interesa bastante. Me interesa bastante porque mi plan es colocar los de, los de Vuelta a Casete de Neón. Estos que lanzan la onda sonora, estos, colocarlos por aquí y luego lo que haré será colocarles el zombie este que repele en su fila. Pues eso lo puedo colocar sin mayores problemas. Vale, a ver, ¿veis? Se carga todo el tío este. Está enorme. Vale, a ver, ¿ves? Y lo coloca ahí en la otra fila, perfecto. Pues funciona, ¿eh? Parece que funciona el gajo este de comida y con esto más o menos puedo medio funcionar, ¿no? A ver, vamos a colocar esto, hay una nuez. El zombie ese que viene como con cono, ¿no? Parece que es lo que trae. Pues así a ese lo puedo, lo puedo ahí medio, medio matar, ¿no? Joder, vienen varios así con cono, ¿vale? A este vamos a colocar aquí. Joder, macho, vaya, vaya, vaya leches. Mete el, mete el lanzaguisante ese que aturde. Mete unos viajes que, que flipas, ¿eh? Vale, a ver, vamos a poner aquí otra, otra plantita de estas. Vale, bueno, están viniendo, están viniendo ahora muchos zombies. Pero no me preocupa mucho porque en la fila de en medio tengo los dos, eh... Tengo los dos que... O sea, en la fila de en medio, aunque no tenga nuez, tengo, sí que tengo a los dos, a los dos que crean ondas. Con lo cual, con eso en teoría ya debería ser más que suficiente. A ver, eh... Vale, voy a colocar aquí un pincho que veo que viene... Viene uno gordo. Y también en la fila de en medio tenía uno gordo. Aquí no habían dado soles. Oye, le he dado ahí un nutriente para que la cosa vaya circulando un poquito mejor. Vale, veo que el ajo este se va gastando, ¿no? Según llegan, le dan un bocado y lo mandan a otra fila. Pero claro, le dan el bocado, o sea que... Lo tendré que reponer, supongo. Vale, o se reponen, o sea, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Aquí reponemos todo lo que gastemos. Eh... Voy a colocar aquí otro de estos. Y... Eh... Aquí voy a poner uno de estos. Bueno, esto lo tengo controladísimo. De hecho, le puedo poner hasta más velocidad porque... Este nivel está más que dominado. Más que dominado, oiga. Me está produciendo aquí soles por encima de mis posibilidades. Doble... Doble lanzaguisantes aturdidor. Doble lanzaguisantes aturdidor. Bueno, tengo ahora mismo una fortaleza. Que esto, esto, aquí, a mí, aquí no me gana nadie. Oye, es curioso. El diseño, el diseño sí que he creado es hasta bonito, si me apuras, ¿no? Porque parece como que... Que funciona... Que funciona bien, vale. Eh... Los ajos esos, las cebollas... Oye, me encanta... Me encanta la planta esta que te quita zombies de la fila, ¿eh? O sea, es fundamental esa planta. Es fundamental, vale. A ver. Quedan aquí los dos con el pedrusco ese. El ataguisante... El ataguisante prehistórico este es... Es sensacional, ¿eh? O sea... Es sensacional. Es que, fijaos en la fila de arriba... Las leches que le está metiendo... Las leches que le está metiendo al zombie que está ahí arriba, ¿eh? O sea... Ahí es nada, ahí es nada. Bueno, pues venga. Eh... Listo, desbloqueo esta planta. Y me gusta esta combinación, con lo cual creo que va a ser... Si me dejan, va a ser lo que voy a utilizar en el siguiente, ¿vale? Sin... No lo sé, es que sin ninguna duda. A ver, siguiente nivel. Siguiente nivel. Eh... Star Wars... Fuera. Eh... Está bien, ¿eh? La última peli me ha gustado. No sé si la habéis visto, pero... No está mal. O sea, para la mierda que podían haber hecho ya ahora que lo tiene Disney, han hecho algo que es bastante potable. Pero bueno. No estamos hablando de eso, sino estamos aquí viendo cómo gestionamos todo el tema este de la planta prehistórica. Vale, parece que me imponen el... Me imponen el lanzaguisantes ese prehistórico, pero... Lo bueno es que yo... He descubierto la fórmula para poder hacerle frente. A ver... Me faltaría esta. Vale, con esto ya lo tengo todo. La peta cereza es fundamental. O sea, luego las cosas te vienen mal y las necesitas. Y eso es que es así. Eso es así. Vale. Vamos a ir poniendo... Vamos a ir poniendo por aquí guisantitos de estos. A ver, espero que no lo haya puesto demasiado tarde. Este me ha dado aquí el diamante. Zombies en prehistórico. ¡Hala, tú! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. Espera, 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 espera. Eh, un momento. Ah, que se va. ¡Qué fuerte, tú! ¿El dinosaurio ese? Eh, no. Esto no es necesario. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué narices? ¿Qué narices me están liando? Me están liando por aquí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le empujan? Y puedo llevarme así al... No, el cortocesped no le hace nada. Vale. O sea, que esto lo que hace es... Hace avanzar muchísimo. Vale, a ver, a ver, a ver. Reiniciamos. Reiniciamos. Porque esto cambia... Cambia bastante la situación... La situación que teníamos a X planificada. Entonces, vamos a hacer... Vamos a hacer un cambio. Este lo vamos a cambiar por este. Sí, porque ahora al comienzo lo vamos a necesitar. Y... Y no nos vamos a adelantar... No nos vamos a... A adelantar tanto con los... Con las plantas que voy colocando, ¿vale? O sea, quiero decir, voy a defenderme un poquito... Voy a defender un poquito más atrás. Vale. Esto aquí, esto aquí. Aquí viene el primero. Este lo voy a poner aquí. Vamos a colocar ahí un poquito de... Un poquito de lo que viene siendo cariño. Y a ver si me producen un sol. Eso es. Y ya puedo ir... Con eso yo creo que ya puedo ir funcionando. A ver... Uno más que necesito por aquí. Voy a ir plantando. Quizá no lo tenía que haber puesto en ese lado o en el otro, pero bueno. Ya está hecho. O sea que... Poco podemos hacer. Pues los dinosaurios esos me mosquean muchísimo, ¿eh? Fíjate, tío. Es que le da... Le da una patada... Le da una patada a los zombies y... Y avanzan un montón. Pero bueno. Ehm... A ver. Es lo que hay. O sea que no... No se puede... No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Ehm... Hay uno, tío, que... Que avanza un montón, ¿eh? Pero es que no pueden... No pueden saltarme... Saltarme la nuez entera. Mirad, si es que me... Se quedan ahí al lado de la... Al lado de la nuez. Bueno, pues nada. Aquí habrá... Habrá uno que me va a reventar la nuez. Claro, sí o sí. Bueno, más o menos... La cosa... La cosa la estoy... La estoy aguantando con... Con cierta... Con cierta dignidad. Ehm... Más o menos la... O sea, no están... No están yendo... No están yendo especialmente mal. A ver. Ehm... Necesitaría... Yo creo que puedo... Poner pinchos de estos... Donde me dé la gana que... Que si no quieren pisarlos... No lo van a pisar. Vale. Esto... Esto me lo voy a llevar... Porque aquí no... Aquí no... No me sirve de nada. No hemos visto cómo funciona con nutriente el... El lanzaguisante es prehistórico. Que eso puede ser una... Una cosa bastante... Bastante interesante. Pero bueno. A ver. Vamos a ponerles... Vamos a ponerles por aquí pincho. Creo que... Creo que ya tengo el tema... Tengo el tema ya aquí controlado. Fíjate. Todos ahora vienen por el medio. Y en el medio van a encontrar su muerte. Y por si no lo encuentran... Les voy a poner ahí un pincho. Unos pinchos en el suelo... Que sí que les va... Joder. No sé. El zombi este con el... Con el casco de... Bueno. Con el casco. Con el... Con el esqueleto de... Del este. O sea... Aguanta bastante. Ya una vez que lo pierde... Ya no. Ya claro. Ya pasa a ser un mierda. Pero... Pero bueno. Oye. Esta distribución... Mola. Lo único que hay que encontrar... El tiempo. El tiempo adecuado... Para poder construírsela. Pero... Joder. Te colocas los dos cebollos... Con los... En las filas dos y cuatro. Y con eso... Lo tienes ya prácticamente todo hecho. Pero bueno. En fin chicos. Voy a volver al mapa. Porque ya hemos superado dos niveles. Ya sabéis que no suelo hacer tantísimos niveles en el vídeo. Si no queda... Súper largo. Pero bueno. Ya iniciamos este nuevo mundo prehistórico. En plans versus zombies. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad. Viciaros con muchísima responsabilidad. Hasta pronto.